Lo cargan como si fuera un niño. La pesadilla para Juan Ramón Ortiz inició en febrero de este año cuando fue víctima de un accidente de tránsito. Cuando me iba a cruzar la calle, venía un camión arenero. Entonces yo con los comprados, me pegó. El golpe lo dejó imposibilitado para caminar y hoy depende de sus padres para sobrevivir. Yo pasó día y noche en esa cama. Él era el sustento de la familia que hoy sufre muchas necesidades. Está vivo de milagro, pasó un mes y medio en coma. Para su familia es triste no poder darle las atenciones que necesita. Yo estoy recién operada de mi vista, entonces porque me operaron que tenía cataratas. Él necesita que lo estemos llevando a curación por la úlcera que tiene y también por el cambio de sonda. Y como nosotros no tenemos dinero para estarlo transportando para la unidad de salud, entonces necesitaríamos de personas de buen corazón que nos pudieran ayudar. Don Guadalupe, padrastro de Juan Ramón, padece del corazón. Ante la necesidad ha tenido que realizar las tareas del hogar, pero también su salud ha empeorado. Y siento que cuando lo cargo se me da, se me infla la pelota, la hernia y esa es la dificultad que tengo. A Juan Ramón le han realizado tres cirugías en la cabeza. Sus padres esperan un día abrir esta puerta a la ayuda que usted le pueda brindar. En la notificación Montelindo de San Juan Opico, con imágenes de Ronnie Rivera, Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.